Me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar pocos amigos intentaron ayudarme y apenas uno he podido conservar de los amores ni preguntes tú ya sabes que las palomas vuelan siempre a donde hay paz más desde entonces soy el más feliz el más feliz del mundo en que nací porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más estás solo en aquel que no encuentra la verdad que la felicidad no está ni en el placer que la felicidad no está ni en el placer no está ni en el placer y ya sé que la felicidad no está ni en el placer 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 no está ni en la niña no está ni en la vida Anas, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad un día Sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad un día Sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo 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 El más feliz de hoy Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Ve escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a hacer feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenar Voy a llenarte toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a hacer feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despojate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda Toda lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda Toda y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda Toda lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda Toda y a cubrirte Con mi amor Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda Voy a llenarte toda Toda lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda Toda y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda Que difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres Si te quiero, te quiero, que tu me necesitas, tiempo para saber si tú me quieres O me olvidas O me olvidas ¡Gracias! Me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme y apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Estás solo en aquel que no encuentra la verdad un día Sí, desde el tono sé soy el más feliz, el más feliz del mundo Me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme, apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que no encuentra la verdad un día Sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer 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 El más feliz del mundo El más feliz del mundo El más feliz del mundo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me siento fatal cuando alguien que pasa por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que alborotas los celos que tengo del aire Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Nada debe importarte que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor cuando vayas conmigo cuando vayas conmigo que apoya de mi hombro, es luchando el latido que lleva mi sangre tan solo Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo, desliza ese vestido que va ceñido a ti Descálzate y camina, sin miedo hasta mis brazos, que voy a amarte tanto, que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado, despojate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos, por donde te estremeces, quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Aflójate el pañuelo, que llevas en el pelo, desliza ese vestido Que va seguido a ti, descálzate y camina, sin miedo hasta mis brazos Que voy a llamarte tanto, que vas a ser feliz Desprende con malicia, tu pelo aprisionado Despojate de prisa, de todo lo demás Deja correr mis manos, por donde te estremeces Quiero por fin tenerte, y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida, que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo Y si eso me pasa a mi también, porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tu no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, no lo olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me puedes Sí me是的 Ud få Me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme y apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Más desde entonces soy el más feliz el más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Estás solo en aquel que no encuentra la verdad Y desde entonces soy el más feliz el más feliz del mundo Me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Pocos amigos intentaron ayudarme Que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que no encuentra la verdad Un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que no encuentra la verdad Un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo 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 Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo ve apoyada en mi hombro Ve escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Es escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a hacer feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda Voy a llenarte toda Voy a llenarte toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda Toda lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda Toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda Toda Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Toda Toda Y a cubrirte Con mi amor Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte Voy a llenarte toda 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 Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Toda 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 Y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Toda 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 Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres No me olvidar nuevas ¡Oh, me olvidas! Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres Quiero que tú me necesitas, tiempo para ayudar lo que siempre te vas a hacer Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Y apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre a donde hay paz Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Y en el que tiene más Está solo en aquel que no encuentra la verdad El más feliz del mundo en que nací Y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Y una silla en un desván Y una silla en un desván Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que no encuentra la verdad Un día Un día Si desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el placer Ni en el que tiene más Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Si desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal Que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado Quien tanto te ama Cuando vayas conmigo No mires a nadie Que alborotas los celos Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor Y mi amor Cuando vayas conmigo 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 Mira, cosa es que te da más Cuando vayas conmigo Porque te da más Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo Como vayas conmigo Y conmigo No me voy a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Despojate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido Desliza ese vestido Desliza ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Voy a llenarte todo, todo tu cuerpo Voy a llenarte todo Voy a llenarte en fin, sin razón ni medida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.